Hola, mi nombre es Diego, moro en Brasil. Yo soy Laura y soy colombiano. La educación es lo más importante para todos. Yo levanto para adiar para ir para la escuela. Cuando llego a mi colegio las fronteras desaparecen. Poder aprender a adiar se convierte en un solo. La educación nos une, no tenemos frontera. La educación nos une y no tenemos frontera.